Ay, qué linda tarde jugando con mi monito, papá, cambia la tele que me aburre este programa Melina, Melina, ¿qué? ¿No te acuerdas qué día es hoy? ¿Qué, qué día es hoy? Ah, sí, el día de arreglar la casa que se te está cayendo a pedazos, me parece Está un poco chueca ya los cimientos, papá Pero la casa es así, el arquitecto me dijo que era así ¿Hemos dicho arreglar la casa? ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? Encantado, Pedro, administrado de finca Pero sí, pero sí, tío, ya te conozco, ¿por qué te presentas? Y bueno, siempre, siempre hubo una buena contracción ¿A cuánto querés vender la casa? ¿Querés vender la casa? ¿Que no querés vender la casa? Que no, hija, si vamos a ir a adoptar a una nueva hermana hoy ¡Es verdad! Toma, el contrato ¡Es el día! ¿Qué contrato? No sé, ¿no querés vender la casa? Tío, 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 nos querés acompañar a comprar la nueva casa Y va a decir a la... Adoptar la nueva hermana ¡A la tubo! Vale, no tengo nada que hacer ¡Vamos, papi, vamos! ¡Ay! Papi, este coche no me gusta para nada Bueno, hija, pero... Pedro, ¿tú no tenías que trabajar? Y bueno, si yo estoy trabajando, ¿puedo teletrabajar? Ah, pero... Está bueno ese trabajo, tío, me gusta Melina, creo que tu tío realmente no está trabajando ¿Cómo que no está trabajando? ¡Miradlo! No, no... Sí que está trabajando Sigue en la corriente, hija, pero está... Está cucú Ah, bueno, bueno, si eso... Ya me explotó otra vez la mina ¿Qué? ¿Qué le pasa? Bueno... Está jugando al buscaminas Ah, esto no estaba trabajando ¡Hola! ¡Hola! ¡Nueva hermana! ¡Hola, niñita! ¡Hola! 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 ¡Hermana nueva! ¡Despierta! ¡Hola! 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 ¡Te venimos a adoptar! ¡Hola! ¿Qué? ¿Hola? ¿Nombre? ¿Me van a adoptar? Sí, te venimos a adoptar Yo soy Dani Y esta es tu nueva hermana Meli ¡Hola, Meliita! ¡Me gusta cómo suena! ¿No me diste la edad? ¡Dima! No puedo meter la herencia ¿Qué herencia? ¿La tuya? ¡Que no! ¿Qué dices? ¿Y quién es? Es tu nuevo tío Yo soy el tío Pato Ah, ok Espérate, espérate Antes de nada Ven aquí ¿Qué? Reunión familiar Tu tío está un poco cucú Tú síguele el rollo Ok Me parece bien Bueno, entonces me van a adoptar ¡Sí! ¡Ven a casa! ¡Es una nueva familia! ¡Sí! A ver No, pero Eh, eh, eh Linita Yo voy adelante con papá Meli, Linita No te preocupes Ponte tu oía atrás No pasa nada Pero Pero siempre voy yo adelante No pasa nada ¿Y tu tío? ¡Tío! No te lo perdimos ¡Tío, dale! ¿Qué? Ay, está haciendo el pato pato ¿Qué ha pasado? Dale, tío Que si ya no te esperamos, eh No, estaba concentrado Trabajando ¿Trabajando en qué? Yo te estaba viendo Dando vueltas Y bueno Y estaba trabajando Para el otro lado, papá Espérate, hija Tengo que pillar Vamos a casa Vamos a casa Bueno, Linita ¿Qué te gusta? ¿Cómo que qué me gusta? ¿Qué te gusta hacer? Esta No sé Me gusta Me gusta dibujar Me gusta Me gusta el helado de menta Ay, a mí también Ay, mi casa es muy chueca ¿En serio? Me gusta jugar con juguetes Me gustan mucho los juguetes Ay, mirá Yo tengo a Monita Monita Ay, me lo prestás No, es mío Pero No te preocupes, Linita Toma Este es otro juguete de Melinita Papá Es el mío Oh, gracias Dame a Ippo Ippo es mío Pero vos estás jugando con el monito ¿No? Tienes que aprender a compartir Ahora que tienes una hermana Pero Idos a vuestra habitación Papá Pero cuál es mi habitación No lo sé La que tú quieras Cómo la que ella quiera Papá A mí no me dejaste elegir la habitación Melinita Aprende a compartir Mira, ves con tu hermana Esta es la mía Wow Hay un montón de habitaciones Quiero esta Esta es la de arriba de todo Esta Pero esta es la mía Papá Me dijo que podía elegir lo que quisiera Pero esta es la mía Melinita Mira En estos días En estos primeros días Si quieres que ella se ponga aquí Para adaptarse ¿A que sí, Melinita? No, a que no Esta es mi habitación Melinita te tienes que portar bien Melinita Melinita ¿Qué? 14.05 de la tarde ¿Por qué castigada? Hoy la castigaron ¿Por qué castigada? Una semana Sin Roblox No me puedes hacer esto, papá Una semana sin Roblox Melinita Melinita ¿Qué te hemos dicho de responder? Dos semanas Pero Pero Papá No No ¿Estás bien, Melinita? No quiero compartir habitación Esta es mi habitación Bueno, pero ahora es mía Melodio O si no, comparta Vamos a jugar No quiero compartir Podemos compartir la habitación No quiero Pato Soy una planta Tío Tío, defendeme ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde? En la habitación ¿Cómo que en la habitación? Tío, defendeme Yo siempre estuve aquí Se quedó con mi habitación Y bueno, Melinita ¿Cómo que y bueno? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Jugamos, Melinita? Juguemos con el hipopótamo Y el mono Pato, Pato Dejemos Dejemos un rato Bueno, está bien Jugamos Que se agaste Claro Este es monito Monito Es mi preferido Este ahora Sí, pero es mío Pero yo no tengo Si no juguete Y decíle a papá Que te compre Y si no comprate Las tuyas ¡Ese es mío! Pero, pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mío? Uy, ¿escuchaste eso? ¿Por qué no compartís? ¿Por qué? No sé Son mis cosas Siempre fui hija única Esa es lo que estoy acostumbrada Bueno, pero ahora sos mi hermana Así que ahora tenés que portarte bien Porque somos dos ¿Y si no quiero? Y si no querés Vamos a tener problemas ¿Ah, sí? ¿Me estás amenazando? No, te estoy diciendo Que vamos a tener problemas Porque nos vamos a pelear todo el tiempo Y papá se va a enojar Ah, bueno Me voy mejor Me voy Me voy con papá ¡Papá! Dime, hija ¿Dónde estás? Aquí con tu tío ¿Qué haces pescando? No hay manera Se ha puesto un documental en la tele Y se cree que está en un barco a la deriva Pero tío, así no se pesca, ¿eh? Melina, no le lleves la contraria a tu tío Ya sabes cómo está tu tío Es verdad Es verdad Tío, ¿qué pescaste? Un delfín Ah Claro, claro Muy bien Muy bien, Pedro Muy bien Pesca un delfín ¿Qué haces con Ipo, tío? Toma, el delfín ¡Papá! Ay, gracias, tío Dame Ipo Gracias Me devolvió Ipo Dime, hija Papá, no encuentro el hipopótamo Pero, hija, ¿dónde vas? Papá, lo tiene Estoy en la entrada de la casa Lo tiene Melinita Me lo dio el tío Papá, no tengo juguete Es que era un juguete Mira, tranquila Yo te doy esto Yo te doy el monito ahora Gracias Pero, el monito es mío Papá Melina, pero si estás jugando con el Ipo Tienes que aprender a compartir ¿Sabes qué dice? Que es mi favorito Ay, cómo me gusta este onito Digo, monito El monito es mi favorito Monito No llores No quiero Tienes que hacer una nueva hermana Y tener una nueva hermana Implica tener que compartir las cosas Ahora ya no son todas las cosas para ti No sé, no quiero Tienes que hacer una nueva hermana Y para el tío Hacemos algo Bueno, el tío El tío está bien Hacemos algo en familia Papá Sí Ya sé, papá Se me ocurrió una actividad familiar La puedes devolver a la guardería No, hija Vamos a la playa Linita quiere ir a la playa Pero papá Yo sé meses Te pido ir a la playa Y no me llevas Tómame, Linita Pero Es un día especial ¿Día especial de qué? Claro Y es el primer día de tu nueva hermana Hay que cumplir los deseos Igual Yo quiero ir a tomar un helado Papá ¿Me llevas? No Primero a la playa Pero Podemos tomar un helado en la playa Es verdad Bueno, está bien Eso sí Ay, papá Ay, papá Cuidado No Sí, bueno Esto no es la playa Esto no es la playa, eh Pero aquí aparco, hijas Aquí aparco Y vamos a la playa ¡Praya! Toma, Linita Toma ¿Qué tío? Los papeles de la casa de tu padre Ay, gracias Ahora la única heredera ¡Uy! Me encanta nadar ¿Pero por qué le das papeles? ¿Es falso, Pedro? ¿Qué papel es falso? Soy administrador de finca Nunca he sido administrador de finca Que si lo soy Una vez lo dije Bueno, si él se lo quiere creer Bueno, si me juega acá con monito ¿Qué podemos hacer? Me gusta el estar acá A ver Tengo comida para vosotras ¿Qué? Ah, tranquila Toma Gracias Mi popota Bueno, yo me voy con monito No me importa nada Monito Hija, mira Tengo un regalo para ti Un nuevo móvil ¿Qué? Oh, gracias Papá, yo no tengo Pero hija, tú siempre Pero tú tienes tu tablet La de siempre No, es tuya Y me la prestás Yo no tengo un móvil Toma Pero si con la tablet se puede Gracias, tío No me lo diste, tío No me lo diste Que si te lo di Te tapo Gracias, tío Ay, voy a llamar a mis amigas Y toma, para ti Una laptop Pero porque hayan las cosas mejores que a mí Melina, no te pongas telos Pero yo acabo con esto Es muy grande para mí Besa Papá Lo sé, tira al agua Linita, vení un segundo ¿Qué? Estás Vamos al agua juntas Te propongo un trato ¿Qué? Quiero que nos llevemos bien ¿Por qué? Yo también Porque la verdad que No me está gustando Esto Me siento muy mal Así que ¿Por qué? Porque sí Porque no sé mucho compartir Lo único que te digo es Está bien Te voy a prestar a monito Pero sé buena con él Obvio Yo lo cuido Toma Gracias Papá Mira, estoy aprendiendo a compartir Muy bien Así me gusta Estoy contenta Me caes bien Gracias Bueno, a mí Tal vez en unos días Me caes mejor Habrá lo que tarda en pelearse Gracias por ver eso Gracias por ver el video.